Hoy le he comprado un juguetito a Chopi A ver si deja ya de jugar con mis bolsas O con mis cajas O se deja de esconder en mi armario Espero que le haga un poco de caso Vamos a ver como reacciona ¿Qué va Chopi? ¡Eh! Ojo, ojo, ojo Le entra la curiosidad, se metió, ya está ¡Funciona! ¿Qué hacéis ahí señorito? ¿Eh?